¡Suscríbete al canal! Y si el día de mañana os sale algún ticket de torneo o alguna cosilla así, pues que le deis caña también y podáis darle superataque al 10, ¿vale? Orbes, bueno, pues no le he dado nada de Orbes, simplemente pues he dejado que sea lo que sea, ¿vale? Mira, ahí tenemos Bellito, perfecto, hay un super Bellito, guay, porque también había pensado que si no lo hacíamos en un equipo físico y listo. Bueno, también para los que preguntéis por piedras, tenéis el link abajo en la descripción, ¿vale? Este Julio, ese chaval que está haciendo lo de las Dragon Stones, está teniendo 3-5 días más o menos, me está diciendo a día de que estoy grabando yo el vídeo hoy, que para mí es día 5, casi día 6 ya, porque son casi las 11 y media de la noche para mí, pero bueno, esto lo veréis vosotros el día 6 mañana. Y ya digo que aún también hay mucha gente con el tema del aniversario, que si va a ser domingo, que si va a ser lunes, todavía no hay nada confirmado. Hubieron ciertos datos con este, ¿cómo se llama? Con DBZ Space, luego otros dataminers dijeron otras fechas, pero no hay nada todavía lo suficientemente claro como para hacer especulación a EY. De acuerdo, pues, ¿cómo va a estar la cosa? ¿Me va a caer las orbes? Sí, lo que me interesa ahora mismo es hacer el superataque de Mighty Mask y después ponerle con Gohan en rotación, que es un support del 35%, el mejor support que tenemos ahora mismo para Majin Bu Saga y ver qué tal van a hacer sus daños, qué tal van a funcionar y listo. Realmente este personaje se basa en Shocking Speed, ¿vale? De hecho no me he preparado todavía mal por mí y voy a ello, el tema de la wiki, para tenerlo todo bien puesto, todo juntico. Y como es tan difícil encontrar un super bellito, realmente no es algo fácil. Mira, además tiene el mismo superataque que el LR, realmente, cuando es, digamos, SSR o Ultra Rare. De hecho os animo a que vayáis atrás un poquito en el tiempo y veáis el vídeo que hice de 0 a 100 del Mighty Mask LR o de Goten y Trunks LR, para que veáis que de hecho era exactamente el mismo superataque, así que genial, genial. Vale, no vamos a hacer el 11 de aquí, que es el mejor, pero ahí dejamos a Gohan fuera de rotación para que vuelva después con este personaje, con Mighty Mask. Pero bueno, vamos a ver ahora cuando llegue su turno de Mighty Mask, a ver cómo lo analizamos, qué tal es el personaje en sí y demás. Y bueno, pues en qué categorías, porque también lo puedes poner en World Tournament, pero no va a ser tan, tan potente. Mira, aquí super bellito, aquí robando el protagonismo contra ataque crítico, 780.000 de crítico. Super bellito, por favor, no cambies nunca, qué bueno, nos hace muchísimo daño, muchísimo, muchísimo daño. Vale, tenemos aquí, de hecho, Mighty Mask, Goten y Trunks LR. Así que bueno, vamos a dejar a estos dos linkeando, de hecho podríamos hacerlo así. Y además también va a linkear bastante, bastante escosía. Bueno, pues me voy a ver un momentito por aquí, pantalla, y aquí tenemos a Mighty Mask, como es el personaje en cuestión. A los tipos físicos les da aquí más dos y ataque, vida y defensa más 50%. Su super ataque aumenta su ataque y su defensa por un turno, por lo cual siempre que hace un super ataque, posteriormente pues va a defender mejor que si le atacan antes de hacerlo. Eso luego tendremos que hacer alguna rotación que seguro que en el primer puesto nos atacan antes y después, podremos ver qué tal atacan antes y qué tal ataca después. Pues, bueno, también hace Supreme Damage al enemigo. Y su pasiva es ataque y defensa más 80% cuando se enfrenta a un solo enemigo. Puede evadir los ataques del enemigo, incluyendo super ataques, por lo cual está muy, muy bien. Ya tiene casi, casi un esquivar ahí metido. Y aparte por un turno, bueno, se lo hace también por un turno cuando la vida es 40% por encima, ¿vale? O sea que esta condición de esquivar el ataque es cuando él baja de 40% durante un turno, pues va a esquivarlo aquí. Todo que eso intentaremos también verlo aquí un poquito en el showcase. Sus links son Saiyan, Super Saiyan, World Tournament, Reborn, Mortal Missed, The Eye, The Innocence, Shocking Speed y Flea. ¿Qué va a pasar con The Innocence? Pues que va a estar linkeando, por supuesto, como tenemos aquí con Goten y Trunks LR. Por lo cual, ahora mismo, esta rotación es, pues, lo mejor que podemos hacer. Bueno, sus categorías serían la del World Tournament y la de Majin Buu Saga, la cual, pues bueno, fantástico realmente. Funcionan muy, muy bien en ambos. World Tournament, obviamente, es una categoría de paso, ¿vale? Es una categoría la cual, pues bueno, solo nos va a servir para poder, como se dice, ¿no? O sea, para poder intentar hacer las medallas estas de Satán y poquito más, ¿vale? Que es una categoría que vamos a jugar. Pero Majin Buu Saga, que es la que tenemos en pantalla, pues funciona súper, súper bien. Y estadísticas máximas en gine en potencia, 7487 de vida, 8099 de defensa y 4982 de defensa. Perdón, de ataque de 8099, perdón, que me he liado un poquito, ¿vale? Y bueno, multiplica ahora aquí 135%, o sea, que es fantástico. Y aquí explica un poquito que la pasiva, que cuando baja al 40%, como hemos comentado antes de la vida, durante un turno evade, pues, prácticamente todo, ¿vale? El aumento de su ataque y defensa por un turno de superataque es un 30%. Y bueno, pues, genial, ¿vale? O sea, que en sí funciona bastante, bastante guay. Vamos a volver aquí al streaming y listo. A ver si se me ponga en la cámara, perfecto. Vale, pues como hemos comentado ahora, pues tenemos aquí a Goten y Trunks LR, pero debido a que es un showcase de este buen hombre, pues vamos a dejar que Goten y Trunks LR no se lo ventilen de un superataque y vayamos a por esta. Ya digo, es un personaje también Goten y Trunks que está prácticamente siempre haciendo superataques y casi siempre haciendo 18x y bien las orbes y demás. Ahora estamos dando preferencia a estas 700 y pico mil he visto ahí en la pantalla y 95 mil, obviamente, por la desventaja de tipo, pero escuchadme, de estar tanqueando muy bien, 100... o sea, que reciba 100 de daño está muy, muy, muy bien. Vale, pues aquí a lo bestia va vinciendo este Goten dejándole a casi nada de vida y bueno, pues ya está muerto porque Vegito le está haciendo este contraataque y ya de aquí no pasa. Ah, bueno, pues sí que va a pasar, sí que va a pasar. Vaya, vaya, pues me ha dejado mal. Bueno, pues vamos a darle la oportunidad de brillar. Mira, de hecho vamos a despedirnos de esta versión mono con un ataque del 11 de aquí, que es el más bruto de Goten. Y también a ver cuánto se ponían estadísticas Goten, Super Saiyan 3. Entonces, casi 2 millones, 1.900.000 de daño. Imagínate con el soporte en rotación estaríamos en los 2,3, 2,4 millones posiblemente. Una barbaridad, una barbaridad. Bueno, ahora sí tenemos la rotación ideal y además vamos a ver, nos ataca siempre después. Ah, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, pues la rotación ideal en la cual vamos a tener Shocking Speed por todo el campo ya que, bueno, pues este Gohan también, si no recuerdo mal, tenía Shocking Speed. Sí, también lo tiene, así que Shocking Speed con Shocking Speed de Mighty Mask que tenemos aquí abajo. Si soy capaz de darle con el Shocking Speed del Goten y Trunks LR, pues tenemos aquí bastante sus 4 de ki. O sea que esta es una rotación prácticamente perfecta para él. Vamos a darle todas estas a Goten y Trunks LR porque tampoco lo vamos a matar de un golpe a Goku, Super Saiyan 4. Cogemos esta, que es más que suficiente para Mighty Mask y pues vamos haciendo que caigan otras listas, ¿no? De estas. Vale, perfecto. Pues, bueno, 2,5 millones de ataque. Este buen hombre, este Goten y Trunks LR es muchísimo. Y bueno, pues después de todo esto, 2 millones de daño. No hagas una adicional, vale. Mejor, porque no puedo. Si hace una adicional ya perdemos y perdemos la rotación. Nos toca esperar 6 turnos y no es plan, por favor. Vale, con respecto a la... El aniversario y todo esto, vale. También voy a hacer un vídeo ahora mismo que seguramente lo veis, no sé si antes o después de este. Pero bueno, que voy a pediros a todo el mundo, a todos vosotros que grabéis vuestros summons y voy a intentar hacer una recopilación de los summons, de los mejores summons vuestros de, digamos, de los summons a Coquete y Vegetta. A ver, los mejores pulls que hayáis tenido pues, por favor, ponérmelos ahí, mandármelos por correo y demás. Evitaré correo y todo para que me lo mandéis y a ver qué tal os funcionan y qué tal os va con eso, ¿no? Vale, vamos a ver... Espero no matarle, aunque me voy a tomar un superataque y me va a hacer bastante, bastante pupa. De hecho, a lo mejor con esto hasta podemos ver qué tal vamos a defender con Mighty Mask en el siguiente turno, aunque creo que va a bajar demasiado la vida. Yo creo que incluso Gotenks lo va a matar. Creo que Gotenks lo va a matar. Sí, lo va a matar Gotenks. Así que nada, en la siguiente boss rush, en el siguiente jefe del boss rush, pues intentaremos ver que Gotenks, o sea, Mighty Mask, pues empieza a esquivarlo todo, una vez por turno, como dice, o sea, una vez por batalla lo hace. Así que guay, pero ahora mismo es que con los contraatacos de Bellito pues va a morir y ahora está haciendo un once de aquí de 1,9 millones de daño. Pues sí, vamos a pasar al siguiente jefe del boss rush y listo, que va a ser lo mejor. Vale, después del KO vamos aquí y vamos al siguiente, que es Vegetta Super Saiyan 4. Le digo, este es el último boss rush que vamos a ver aquí en el canal, que igual algún día, ¿por qué no? O en algún Dokkan Royale o alguna cosilla por ahí, pues igual se puede haber algo más, pero de momento esto es oficialmente casi casi, ¿no? El último boss que vamos a hacer así de showcase en el canal porque ya los siguientes van a ser los nuevos. Vale, vamos a dejar, de hecho, no me importará mucho, me importa realmente más bajar del 40% de vida y me importa pues que me ataquen varias veces especialmente al principio y al final para ver también, bueno, al principio en los dos es los que hay al principio para que veamos la diferencia de tanqueo entre el antes y el después de Mighty Mask después de hacer el super attack que también puede ser importante y así completar al 100% el showcase. Vale, muy bien, pues listo, vamos al siguiente turno, esto se ventila rápido, ¿no? ¿Estás tech? Uy, correcto. De hecho es que, digo, no consigo hacer que todo funcione correctamente, no entiendo el por qué motivo, con los showcase últimamente se me está haciendo un poco cuesta arriba todo esto, no se me dan del todo tan tan bien y no consigo que se cumplan las condiciones que quiero que se cumplan, ¿no? Por ejemplo, en el anterior estuve, pues como, no exagero, como media hora, como tres o cuatro borras ahí tentando y saliendo para que me bajara del 30% de, o sea, para no estar por el 30% de vida y me hiciera un super ataque para sobrevivir y fue imposible con el Goku Super Saiyan este, el del Namek Saga, así que nada, ahora creo que hemos bajado del 40% de vida posiblemente, así que igual ahora mismo podemos empezar a esquivar ataques sí o sí, ahora crítico de 3 millones, casi nada, este equipazo sigue estando en el top, vale, no estamos todavía debajo del 40% de vida, así que muy mal, voy a poner a Mighty Mask aquí para que nos comamos bastante daño y que cuando vuelva a aparecer pues estemos por debajo del 40% de vida, por favor, y a ver qué tal, vale, también no ayuda a nada que estemos curándonos con las orbes tanto y ya digo, Mighty Mask no está tanqueando tan mal, con 7000 de daño, recibiendo 7000 de daño de un STR, pues tampoco está mal, y ahora mismo estamos haciendo bastante también daño, a pesar de ser un STR real que estamos atacando, o sea que no es tampoco tan 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 mala unidad, con orbes puede mejorar un poquillo, pero bueno, que es una unidad más bien, pues como digo yo, trofeo, y el tema eso, que si sois de los que bajan mucho la vida, pues eso os puede ayudar bastante, vale, la historia es que a lo inteligente es que, pues que Gotenks coja un montón de contraataques y esas cosillas, ¿no? O sea, mejor dicho, que Bellido coja contraataques, pero no es lo que queremos, ahora mismo lo que queremos es, pues todo lo contrario, que nos pegue mucho y que podamos hacer aquí cosas guay, por ejemplo, esto es lo que me compensa, ¿no? Ahora que empecemos el turno con menos del 40% de vida y que veamos a Mighty Mask como empieza a esquivarlo todo, espero que no matemos entre este y Goku Super Saiyan 3, no, no hagas superataque ahora, no hagas doble superataque, por favor, no hagas doble superataque ahí, por favor, bueno, al menos me va pegando bastante, que eso es lo importante, no nos va a matar porque no nos hace superataque, todo lo que sea tal, pero tengo miedo de ser yo el que le mate a él con Goku Super Saiyan 4, que creo que es, Super Saiyan 3, perdón, que creo que es lo que va a pasar y digo, esto es lo que me pasa con los showcase, no sé, quizá debería de controlarme un poquito más con las unidades y llevar algo más flojo para que se junte todo, se junten todas las probabilidades que yo quiera hacer, ¿no? Pero bueno, igual tengo que replantearme como hago los showcases, vale, ahora mismo lo bueno es que me van a atacar tres unidades diferentes, espero que me ataquen todos en un buen sitio y que Mighty Mask, ahí está, vale, me va a atacar al final dos veces, pero no quiero que pase eso, así que prefiero, ahora mismo prefiero esto, ahora mismo prefiero esta rotación para que el primero pues lo esquive y listo, y luego ya la siguiente descaparezca, a ver si se dan los casos para que, vale, sí, al menos vamos a hacer el Dokkan Attack, vale, con Mighty Mask, y lo tenemos que hacer también con este, vale, vamos a ver esquivando, vale, pues sí que esquiva, habría que ver si es una o dos veces las que esquiva, pero también estaría muy bien, al menos sabéis que cuando bajamos el 40% sí que sí va a esquivar, vamos a darle aquí todas las orbes, bueno, todos los números mejor dicho en este caso, y vamos a ver cuánto daño va a hacer este personajazo con un Dokkan Attack, con la, además lo bueno es que ha sido la rotación perfecta sin darnos cuenta porque tenemos a Gotenitruns que es su mejor amigo y tenemos a Gohan pues aquí dándole caña, vamos a ver cuánto vamos a hacer, eh, 650, 665.000, bueno, no está mal, no está mal, una herida que para habernos la dado gratis como quien dice, pues está muy bien, pues la siguiente rotación es la buena, como digo yo, la siguiente rotación es la que vamos a estar aquí a tope, vamos a curarnos con un Dende, por ejemplo, y así no tenemos peligro de morir, y listo, vamos a ver si vamos a acabar con Cooler, por ejemplo, pero no tengo, no tengo, no tengo nada, pero bueno, vamos a atacar aquí, vamos a atacar a este con el 11 de aquí y nos lo quitamos de en medio y después con lo que quede pues atacamos a Cooler y listo, pero ya digo, ahora lo que me interesa es volver a, al Mighty Mask, ver qué tal tanquea, que me pase algo como me ha pasado ahora mismo, que me ataque la misma unidad justo en el primer slot, luego que esté Mighty Mask y luego me vuelvan a atacar para ver la diferencia de tanqueo entre antes y el después, pero bueno, de momento esto, pues fácil, ¿no? Vamos a acabar súper bellito aquí con todo el mundo, por favor, fijaos los críticos, qué hace este buen hombre, por favor, y nada, o sea, es que es una unidad que no va a envejecer nunca, creo yo, se habla muy poco de ella para lo buena que es y se ha indicado muchísimo por eso de que va, necesitas, digamos, construirla, necesitas que te ataque muchas veces para que esté ahí a tope y como siempre, pues los showcases me tienen que salir mal, pero bueno, pero bueno, igualmente vamos a intentar hacer una cosilla, no, es que va, aquí Goten y Trunks está aquí, que le dé con lo que le dé, pues va a aniquilar a Cooler, pero bueno, realmente siendo un 30% más de defensa, pues también podemos hacer un poquito los cálculos de cómo podría tanquear y bueno, pues si, voy a parar ya el vídeo realmente, bueno, si queréis que ponga alguna captura de antes y después, pues dejádmelo también, lo pondré por Twitter, me pondré a hacer esto o a alargar el showcase y ya veré lo que hago, pero bueno, ya sabéis, chips, Dragon Stones, ahí están a tope, no vas a despedir con Goten y Super Saiyan antes en pantalla, darle caña a Julio que defía completamente y nos pone las drones ahí lo más rápido posible y nada, Saiyan, nos vemos en los próximos vídeos, sabéis dejar vuestra like, suscribiros para más, activar la campanita porque en el aniversario vamos a tirar estas 5500 piedras en directo y hay que estar atentos, sobre todo pasados por Twitch, ¿vale? Pues nada, Saiyan, nos vemos en los próximos vídeos, hasta luego. Pues menos mal que he dejado el vídeo grabando y vamos a ver realmente justo lo que quería, menos mal y bueno, pues lo típico, ¿vale? Vamos a hacer el super ataque con Mighty Mask y vamos a ver el antes y el después de el ataque como se va, como mejora este tanqueo, ¿no? Además, como es Cooler, que es un buen boss, pues vamos a ver qué tal, de primeras me voy a comer un super ataque, eso de primeras, ¿vale? Y estos son 120.000 de daño, ¿vale? Luego 30.000 que recibo de un ataque normal, ahora va a atacar nuestro Mighty Mask y aquí aumenta nuestro ataque y nuestra defensa y de 20.000 pasamos a 18.000, o sea que el tanqueo no es tanto, 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 con un tipo neutro, con desventaja de tipo casi seguramente no se notaría nada y con ventaja de tipo se notaría seguramente un poquito más. Con adicionales, ese 30% sería otro más y posiblemente pasemos de esos 18.000 que hemos recibido ahora a unos 12.000 más o menos, ahí sí que notaríamos bastante buena bastante buena defensa, pero bueno, habría que darle full adicionales a esta carta y listo, y le he dado una hostia al micro. Así que sí, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!